Señoras y señores, en el Kyodai Expo Fest, Perú, Japón, 2023, la presencia de... Ahora sí, ya nos vamos con esto que ustedes están esperando. Señoras y señores, en este escenario, la presencia de Mimi y Tony Zuccar. Un fuerte abrazo que hay! Un agullo para Tony Zuccar, un agullo! ¡Qué bien! Si, si, si... Si, si, si... Si, 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 si... ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenas tardes, Japón! ¡Buenas tardes, Perú! ¿Listos para gozar? ¡Así! ¡Oye, qué rico! ¡Suena! ¡Mi corazón más arriba, mi gente! ¡Qué bonito! ¿Ya comieron gozar? ¡Ay, qué bueno! ¡Buen provecho, porque yo no he comido! ¡Pero ahí nos vamos! ¡Gracias! ¡Kiodai Expo Fe! ¡2023, una bulla para Kiodai! ¡Rico! ¡Gracias! 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 Siempre para ti, para ti. Siempre, siempre para ti. Siempre para ti, para ti, para ti, siempre. ¡Muchísimas gracias! Un honor para nosotros, para mis hijos, para mi esposo, de venir y celebrar este día tan importante, este año tan importante para nosotros, los niques, de celebrar el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. Gracias Japón por abrirnos las puertas, por darnos la oportunidad a todos los niques del mundo entero de estar en este maravilloso país. ¡Que viva Japón! ¡Que viva Perú! ¡Eso es mi gente bella! Listo, entonces vamos a gozar, no importa, usted se pega con uno, con el otro más rico así, ¿verdad? Así que, ¿dónde están esas mujeres hermosas, esas mujeres luchadoras? ¡Eso es! Y también para los caballeros que saben respetar a las damas. Un aplauso para ellos. Quiero que canten con nosotros entonces, este tema que dice... ¡Así! ¡Díganlo, Tony! ¡Sin frontera! ¡Soy guerrera! ¡En mi unidad, sé y serví, soy carcera! ¡Sin frontera! ¡Soy guerrera! ¡Conquilanir moi el plan, sois a donde quiera! Me esclare a tu cariño con tu dolor, de mi ser llevo la esencia del tambor, de una tierra que nace en mi corazón, tu barita eres tu inspiración, inspiración. Me esclare a tu cariño con tu cariño, mi ser llevo la esencia del tambor, de una tierra que nace en mi corazón, tu barita eres tu inspiración, inspiración, inspiración. Con la inga y la voz de los Ponte Tanta que tiene que ser Y no brindan a esta mujer en el lado Ponte Ringo en la antena Construzando la montera Soy sonera La salsa en mi bandera Soy representante de las palas Que desde mi tierra Soy la rima, soy la clave, soy la ciudad Soy el tigre de la bandera Ponte Ringo en la antena Construzando la montera Soy sonera La salsa en mi bandera Soy lloriente Soy gallete Una bomba de callao Que desde yo soy diferente Que bueno día Que bueno día Sin bronquera Las mujeres para que Sin bronquera Soy guerrera Roja, 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 roja Mi bandera Soy tigre de la montera Con el tigre de la montera La bomba de callao La bomba de callao Ay, para el barrio El cabao Oye, roja, roja, roja Que es toda la pena Para que el de la No hay una sola Que lleva recordar Que no una sola Para que el pasea Que lleve una sola Oye, roja Que también les sirva Derecho al azúcar Tony Zucar A pesar de otra vez Derecho al azúcar Derecho al azúcar Una bulla de verdad Que se escuche hasta Miami Y hasta Perú Una bulla Super, super, increíble A mi me habia dicho Que los amores se pueden ser mascaraditos Pero esta mezcla De que mi sabor Son la boca tonteras Gracias a ustedes Y en siguiente tema Yo por ahí vi varias banderas Si me pueden prestar Una bandera por favor Que no entraba en mi maleta Pásenelo señor No, 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 no Ahí esta esa bandera Trae hermosa también Perú y jajón A ver que llamada es un aplauso para el favorito les doy muy pequeños y estoy bendecida porque espero que se compartan con mis hijos gracias bueno que todos se sientan a agarrar la bandera ¡Feliz 28! ¡Gracias! Perú y Japón dos colonias ron y blanco cosechando mis mares sembrando mi tierra yo quiero más a tu padre mi nación que luchando rompió la sabiduría de un beso a mi el sol y la venida que el sol y la muda lo que Dios no manda y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y que le puso que le puso más fuerte que le puso que bonito y recibamos un fuerte aplauso para el gran Mekoshio ¡Gracias! 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 La riqueza mezquera de mi mar ¡Gracias! Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pared y yo también. Y tú y todos, todos nos amamos. Por favor, me acompañan. Yo también me llamo Perú. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pared y yo también. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pared y yo también. Y quiero presentar en el saco de Tokio, a Belta. Suárez, 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 suárez. ¡Aplausos! 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 Y ahora, mis señores, que en la guitarra hubo novio a nosotros con parte de ustedes, el hombre que me hizo el grupo de la orquesta, de amor, del grupo Blancotti, en la guitarra de la Yacuba, el Blanc del Sol. ¡Esto está! La raza es peruana, con la sangre del alma, pintó el color de mi maldito. Yo también, por favor, cuándo conmigo fuerte. Parece que no han conmigo caudal. Yo también, me llamo Perú. ¡Vamos, Perú! Pues mi raza es peruana, con la sangre del alma, pintó el color de mi maldito. ¡Vamos, Beto! ¡Respira! ¡De mi pabellón! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, Beto, Chirón, a lo máximo! Mira, hace cuantos años se grabó ese, mi querido Beto. Ya no tengo esas 63, pero Beto está 60. No hay que mentir, Beto. ¡Ay, la bandera, la bandera! Hemos compartido el stage, imagínate cuándo estábamos soliteros. No me llegué a casar con él, porque yo dije, ¿cuánto casas, hermano? ¡Ah! ¡Ah! Y esta chica es un poco rosa. ¡No! 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 Y esta chica es un poco rosa, quiero presentar a la estrella máxima de Tokio. Él realmente es un orgullo para un solo como Miguel que representa la música de Michael Jazz. Cuando yo lo vi, le dije, este chico es exactamente igual a Michael Jazz. Me refiero a Eric Fukuzaki, con fuerte aplauso para Eric Sanz, nuestro Michael Jackson de Tokio, Japón. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Yo quería enrebatarle un premareño, un proyecto especial que yo hice, que llegó con todo el mundo, que se llama Unity en título latino a Michael Jackson. ¿Alguno fan de Michael Jackson por aqui? ¡Gracias! ¡Claro! Este proyecto ha sido magnífico, y de verdad que Eric, es la cara de su bandera con esta profesora. Así que, vamos a darle con todo. ¿Estás listo? ¡Pa! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira, quiero agradecerte públicamente por toda esa prueba que siempre me ha dado la primera vez que llegué a Japón, me quedé en tu casa, me diste tu cama y me diste todas las conexiones para poder grabar el video de Sukiyachi que me contigo que lo han visto. Sí. Y bueno, esta idea es el video, el concepto del video, el productor de video, el director de video, todo salió de un sueño que tuvo Eric, así que un fuerte aplauso para Eric, con todos los apoyos, y es un súper talento. Lo traje en este video y que pronto vamos a grabar dos cosas juntos. Muchas gracias, Toni. El mérito se lo tiene que llevar Toni Sukar. Gracias. Muy bien. Muy bien. Todos los gracias. Bueno, todos los gracias. Eso es. Felicidades. Gracias. De verdad. Bueno, pues vamos a regalarle un tema más. Un fuerte aplauso para Eric, por favor. En Lima, Perú. Hasta Tokio. Este próximo tema también es este proyecto que le quería regalar un tema más, que es el tema favorito para mí tocar el timbal. Este arreglo lo escribí apropósicamente para tocarlo en vivo. Y en esta ocasión lo va a cantar una cantante increíble, que no es peruana ni peruana y habla español, pero de alguna manera tiene tanto suelo y sabor que es increíble. Y ya saben que les hablaré con nosotros. Chimiro. Chimiro. Takan. Takan. Por favor. Un fuerte aplauso desde aquí desde el mismo Tokio. Y decir que yo le quería, como muchos japoneses, como por ejemplo el premista y el batista, un fuerte aplauso para ellos también. Y también, como por favor, el boceno, como por favor. Y que son de aquí de Tokio, que han internalizado nuestra cultura latina y eso es un gran orgullo para nosotros y un gran orgullo para este papón. Así que muchas gracias. Gracias. All right. Let's go. All right. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hermana Mi hermana Mi hermana Con ella, ¿no? Mi moto Muchas gracias por estar Por estar con nosotros Por colaborar Con este evento tan importante De Kyodai Expo FES 2023 Celebrado el 150 de las abuelas De relaciones diplomáticas De Perú Así que un fuerte aplauso Para Kyodai A Pejota también ¿Qué está? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Dónde está la mejor bailarina de Japón? ¿Qué está aquí? Este video ya está aquí Para que vean su sabor aquí en la cena Por favor, con mi sabor ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que bueno pa' gozar Ven aquí a su pueblo Queremos, queremos, queremos Alza caliente del campón Que bueno pa' gozar Con mi suerte Me siento feliz Al cantar contigo Alza caliente del campón Que bueno pa' gozar Salza caliente del campón Que bueno pa' gozar Tocamos la grancha Y miramos alza gozar ¡Vaile, vaya! ¡Gracias! 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 No, no, no. Yo tengo una anécdota de contarte. Yo de haber estudiado mucho aquí, que me sabía. Yo siempre con mi orquesta cantaba «Salsa Caliente», ¡Sí! Esta canción. Y yo quiero saludar a mi guitarrista que vive acá en Japón Daniel Jara ¿dónde está Daniel? Daniel Jara él tocaba conmigo allá está el Bonho Master Daniel Jara tocaba con mi orquesta mixtura y él hacía en guitarra, hacía trombón gracias Daniel te quiero ¿ya se cansaron o no? ¿seguimos? vamos a seguir entonces Nora Sáenz si cucala 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 que ya sabe cucala 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 que se hace cucala 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 que ya sabe cucala 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 que se hace Esta moderna es un concepto, sabe de todo, no pierda tiempo Hay que cucarán, 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 que ella baila Cucarán, 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 que ella baila Cucarán, 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 que ella baila Esta Ruspa del cielo ni en coecen gedudan Todo, 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 todo de cuentas, toda, todo Esta네 Cor definite no no encuentro Cucarán, 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 cucarán Cucarán, cucarán, cucarán De la casa de bailar Dacuí, que la sea de板as, cucarán, cucarán El народ no pierde tiempo Azucaracucana, Signonde a 1954, Talgare pucara pucara, Pucara pucara, Sabe, sabe bailar, a las mucadas, a las mucanas, haciendo la nada más, como para están, a las mucanas, para quien tido, para quien tido, para bonar, a las mucanas, para hacer el club, la reina de la masa. ¡Cala para arriba! ¡A las mucanas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias La verdad es que las dos Somos una bomba nómica ¿Verdad? Una bomba nómica Ok, de ahí viene Ahora De todas maneras viene esa Pero antes Con la independencia ¿Cuántos años de independencia? Doscientos y pico, ¿no? A ver quién sabe Doscientos dos Doscientos dos años De la independencia del Perú Qué bonito Estar aquí en Japón En esta fecha tan importante Para todos los mazones Y vamos a ir con eso que dice Sabor Con ese toro que lo mata Mátalo, hermana A tu toro en la noche Y córtale esa fecha Para que te sube más No, no, no Es la fe Yo de mi esposo No, 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 no Porque ya después de los sesenta y cinco Ya eso va cayendo Bueno, disculpa Estoy en vagón Hay que ser más señorita Ay, se que sabe que hay es joven Y se que estáis yo Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Todo pasa, 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 todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una muy apagada, Susupi! ¡Suelo romana! 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 No disfruta, no disfruta, no disfruta, no disfruta. No disfruta, 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 no disfruta ¡Es todo lo que mata! 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 ¡Está listo para el baile de chapú! ¡Preparos las manos! ¡No te equivocen! ¡Ponés hasta el choque! ¡Y el pastel de chapú! ¡Chapú! 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 ¡Hey! ¡El pastel de calor! ¡Calón! ¡Calón! ¡Eh! ¡Choque! ¡Choque! para no saltar choki el balón de champú, 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 champú el balón de calor, 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 calor para no saltar choki, choque, choque para no saltar choki y para arriba, para arriba, y para arriba, para arriba el papá viene aquí, Perú aero aero venga aero, aero escúchale su pelleo y se pone a cantar aero aero y como dice que perú aero 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 rumba su pelle los dueños pa' que se rayan las venas y yo no quiero bailar aero aero y me dijeron que viniera a pasar que pusiera la gente bailar hasta que me digan que no va aero 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 que es la pura pura misa cadera y que si la baila se quema aero 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 ¡Caño, calor, calor! Y yo no fui el paico de la hija ¡Vamos de la unión! 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 ¿Qué dice la chica? Bonito es, ¿no? Sí, es que es el espontáneo Pero después también Estábamos en el ensayo Que iba a dar bien Yo creo que estoy Y casi Ay, ay, ay Le dije a mi Ahora no sé si será tuyo Si será mi esposa Pero vean Que se fue volando Ay, ay, ay ¿Cómo la están pasando Mi querida gente bella? Acá nada, por favor Acá nada, por favor Acá nada, por favor Bueno, yo quiero invitar nuevamente A mi hermana Como se dice Cuando es mi no Y no Y no Mi hermana Timoto ¿San? Dona ¿San? Dale micrófono, por favor A quien le diga el micrófono Por favor A quien le diga el micrófono Por favor Dale 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 A mi hermana Do A quien le diga un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya rico, que rico! ¡Ven a colorar! ¡Dónde tengo la canción! ¡Ven a colorar! ¡Oye! ¡Todo! ¡Ven a colorar! ¡Todos! Ya cantamos juntos ¡Ven a colorar! ¡Agua! ¡Ven a colorar! 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 Ahora, ahora, yo quiero que todos canten ¡Colorar! Nada más, ¿está bien? A ver, ¿qué dice el coro? ¡Colorar! A ver, ustedes más fuertes ¡Colorar! Si no cantan fuerte, no le devolvamos la plata ¡Colorar! ¡Eso, que rico! ¡Colorar! ¡Colorar! Ahora, miren este verso que más me gusta ¡Colorar! Para las mujeres ¡Colorar! 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 ¡Corona! 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 ¿Qué me senten dicen sobre hombre? No? ¡Corona! ¡Corona! No te importa ¡Corona! De donde sean ¡Corona! De Japón o de Perú ¡Corona! ¡Oh hombre! ¡De Venezuela! ¡Corona! No te importa de donde sean ¡Corona! Hombre, igual ¡Corona! Lo mismo que hace Hace lo mismo que hace Por eso A mí me gusta Con latino Los japones Con corta Donde sea Con la salsa Con la salsa Con la música Sin frontera Con la 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 Y es que tú vienes, y es que tú vienes la demás color rara. ¡Des gal included! ¡Aλération Ricky! ¡Vivir Zurctica! ¡Alami a todos! Moi soy el maestro Alex. Raffi Chan. Raffi Chan. �allyen traits�� alliamos, Raffi Chan. Un saludo, William Raffi Chan. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Muchas gracias, mi gente. El hombre bajaboso de la bola. Perdón, me ha escuchado. No, 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 no. Muchas gracias a Nora Suzuki. A la casa. A la casa. A la casa. Yo quiero que tú te invito a que vas a tener un próximo show cuando el cine de agosto. Sí, sí. ¿Dónde va a ser el actor malo? Bilbo. ¿Por qué saldrá a luz? Ojalá ser el Bilbo de la Hidro, el cine de agosto. ¿Dónde usted encontrará? ¿En Clara? Gracias. ¡Arigato! Ahí vamos a estar. ¡Arigato! 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 ¡Otesa! ¡Arigato! Después de la Orquesta de la Luz, de 1993, hace mucho chiquillo. Así que vayan para allá, ponen a su familia para que vayan con las escadas como hoy. ¡Solz Mau! ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, ya tenemos noticias. Que este sería nuestro último tema. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Con nosotros estuviremos las 10 veces a los 5 de la mañana. Tú sabes que a nosotros nos encanta. Pero bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por comprar su entrada, por estar aquí. Significa mucho para nosotros llegar desde Miami y tener este calor. Este calor latino, este calor de contacto swing. Y bueno, vamos a estar filmando discos, tomándole fotos. Donde esté el... ¿Dónde está la mesa? Allá. Sí. Tenemos los vinilos también. Y de verdad, tenemos los mini Azúcar, mi papá Antonio Azúcar. Sí. El culpable de todo el fundador. De toda la orquesta musical de la familia. Y el hermano Keiji, el favorito. Y mi mamá Mimi Azúcar. ¡Gracias! 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 De verdad, muchísimas gracias. Señor Polizuna. Y nos seguimos con esta porque mi mamá siempre quiere dejar nuestro Perú en alto. Y principalmente estamos celebrando el 28 de julio. Ya fiestas patrias. Para todos los peruanos, esto va con mucho amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Este próximo tema quiere invitar a todos los bailadores, las escuelas de baile, porque lo que vamos a lograr por primera vez, en todo Japón, la validera doluteña. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, los orneros! Desde que era linda aprendí a querer A esa tierra hermosa que te dio a nacer Que atendía en su vida de mi gran nación Que lleva la gloria nuestro corazón Que lleva la gloria nuestro corazón Aprendí, aprendí, aprendí Esa luz que está sufriendo y es el Señor de ti Como las niñas de Napa y las ruinas de Napa Para tanto a mí debo andar Los chicas y los chicoetas Los países y los guantes Orgullos de bienes, países y mujeres Desde que es el destino de valor Desde que es el destino de los hijas Porque soy peruaná Y yo vivo en su casa De mi tierra hermosa De mi patetera Y yo vivo en su casa De mi patetera Y yo vivo en su casa Y yo vivo en su casa Y yo vivo en su casa De todas maneras, que viva el Perú, que no eres, viva el Perú. Bien dicho, muchísimas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por sentir ese Kimochi peruano, ese Kimochi japonés. Unidos para siempre, nuestra bandera rojo y blanco, Japón y Perú. 150 años de aniversario de relaciones diplomáticas. Gracias Japón, gracias Perú, gracias Yoday, esto es 2023 y gracias a todos ustedes, que viva Perú. ¡Vamos a la segunda maestra! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Arriba 28! ¡Arriba Parú! ¡Arriba Jacob! ¡Arriba! 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 Estamos bebiendo el nuevo disco de Luis y Toni, y así que tenemos que ser el líder de la ciudad, que lo escuchen, que el bonito está buenazo. Y vamos a estar por allá, en esa esquina para tomar las fotos, en manos de Luis, y todo eso. ¡Ok! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!